la cascada es impresionante lo que estamos viendo los show los músicos los bailarines acá tenemos un par de bailarines excelente lo vi bailar y me gustó cuéntenos un poquitito el baile bueno mi nombre es charlie mi nombre es charlie ya es peque nosotros somos profesores e instructores de ritmos caribeños salsa y bachata más que nada y bueno vivimos de esto bueno nosotros damos clases todos los días en la academia que da por san juan casi la valle estamos de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche damos salsa y bachata lo que pudieron ver ahora es todo lo que sea coreografía de competencia de los grupos con nosotros tenemos un staff de bailarines que son grupos de competencia hay cuatro en total así que esto como un resumen una partecita de lo que nosotros hacemos y bueno ahora estamos por competir ahora en octubre y en noviembre también como sienten ustedes ver a sus bailarines allá mostrando todo el talento que ustedes le enseñaron para nosotros es un orgullo porque nosotros desde que tenemos empezamos con nuestra academia hace tres años siempre soñamos con tener nuestro staff de bailarines y de a poquito la gente se fue incorporando y incorporando y ahí y bueno llegamos a este resultado nosotros somos súper felices con lo que hacemos y verlos a ellos disfrutar de lo que hacen es como vivirlo con ellos sí sí exacto que somos muy afortunados de tenerlo hecho porque nosotros siempre decimos que más que nuestros bailarines o alumnos somos ya es una familia la academia bailar porque generalmente siempre hacemos todos juntos eventos todo lo que podemos hacer lo hacemos juntos es un grupo muy unido gracias a dios y hoy en día son alrededor de casi 30 bailarines en el staff así que estamos más que orgullosos de ellos y a nosotros nos llena el alma verlos bailar y disfrutar de lo que de lo que nosotros amamos y ustedes hace cuántos años que están bailando bailando juntos hace tres años ya que estamos en esto yo bailo desde los 19 años o sea que hace 13 años que estoy bailando y soy profesora hace 10 años y bueno ella la conocí en el 2019 fue alumna mía y bueno después pasamos a ser parejas de vida también y bueno empezamos a bailar juntos y decidimos formar nuestro grupo exacto exacto yo bailo de los siete años todo tipo de ritmos pero soy doctora hace dos años y era instructora o sea me recibí hace cuatro o cinco años de instructora de ritmos urbanos y era profe brasilero pero bueno me enamoré de los ritmos y de acá de mí de mi partener así que por suerte pudimos armar algo que nos re gusta que es nuestra academia y bueno esto es lo que vivimos así que re felices ay hermosa encima son hermosa pareja la verdad muchas gracias algunas redes sociales para seguirlo y que los chicos se quieran interactuar también con ustedes para saber las clases y todo la página de academia es baila academia en instagram y academia baila en facebook y después mi instagram charlie acosta y peques santos peques santos con nosotros pueden comunicarse a partir de qué edad se pueden integrar los chicos todas las edades todas las edades tenemos desde funcional kits para los chicos de seis años en adelante y después salsa y bachata a partir de los 12 años hasta 50 60 70 no hay límite para bailar muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes gracias por la invitación